La vanidad y la negligencia hoy le roban las lágrimas a una familia melancólica que ha perdido a su menor hijo de solo 17 años. Un joven llamado Antoniel, cuya decisión de tener un poco más de derrier le causó la muerte. Le pusieron aceite de avión en los glúteos y ninguna de sus amigas sabe dar razón de quién cogió esa maldita aguja y quiso reemplazar a un cirujano. ¿Ustedes no lo conocen? Uf, pero es nadie que debe decirlo. Yo no les puedo impedir que se despidan de él, ¿no? Pero si te fascina que no te den quién es. Lo que sí me molesta es que no me digan realmente la verdad, no me digan quién realmente fue el culpable que le ha hecho ese daño a mi hermano. Ellas saben el nombre de la persona que estaría acostumbrada a colocar el aceite de avión en cada uno de esos cuerpos jóvenes con ganas de relucir feminidad. Pero no dicen nada, pues hacen espíritu de camaradería. No se quieren meter en problemas, aunque se ha boceado a una tal Solier. Específicamente lo único que han venido una persona a decir que es un tal Solier. Solier. Ajá, y a ciencia cierta yo no sé quién será el Solier. Lo único que sé es la persona que ha ido a acompañarme allá al hospital. No, él ha estado en todo momento con él, aunque él me diga que no sabe quién es o quién ha sido, o de repente él ha sido, no lo sé. Hace tres meses dicen que Antoniel ya se había retocado parte de su cuerpo y ya le habían llamado la atención. Él ya se había puesto anterior, ya se había puesto ya hace tres meses. De ahí él quería ponerse otra vuelta. Y nosotros le decíamos, estás bien, estás bien, ¿para qué estás a poner? No, no sé dónde, también de repente habrá sido en una clínica, no sé. Anteriormente ya lo había hecho, pero sin el consentimiento tanto de nosotros, no sabíamos, y tampoco ni siquiera sé. Pero sí le llamaron la atención. Sí le llamaron la atención, le dijimos que si pasaba algo, cómo nos íbamos a sentir, en qué manera íbamos a quedar, que pensara en nosotros, más que todo, porque somos los más allegados, pues no. En esa oportunidad no le había pasado nada y, envalentonado, decidió una vez más someterse al doloroso proceso del aceite de avión entre los músculos. A mi madre le han llamado a las 9 y 50 de la noche, ya, y a decirle que está mal, que lo han llevado de emergencia, que se encontraba convulsionando, ¿no? Jaime Cunorama Galindo dice haberse encontrado por la calle, luego de haberse sometido a semejante daño corporal. No, justo estaba en la calle, porque se había puesto, se había puesto y estaba que se me dejó de lado, estaba con una pantaloneta a colar, y le atraía a juntarse la calle, y también se pasó más mal, y nos volvamos para Medio Exiladora, y no querían atender a Medio Exiladora, no querían dejar entrar a Medio Exiladora, porque yo no sabía su nombre de hombre, ¿me entiendes? O sea, tú lo conocías de vista. Claro, de vista, de fiesta, porque amigos somos pocos. Cuando los 100 se han dejado de entrar, hemos entrado adentro, le usé una camilla porque él estaba, se agitaba, todo y demás, y no nos han querido atender ahí en el hospital. Estaba caminando tranquilo. Él subió en el taxi, de ahí se empezó a darle mareos, porque estaba que, moviando, o sea, como toda maricona, pues son vanidosos, ¿no? Ah, qué bien que te hayas puesto, porque siempre la jodimos de flacuchenta, muy flaquita, seguramente pues esa hora quería poner. La mamá y hermanas de Antoniel están desesperadas buscando al causante de tan gran delito de atentar contra el cuerpo y la salud de este joven de 17 años. Estamos aturdidos, estamos con el duelo, todo. ¿Usted asume como un asesinato esto prácticamente? Bueno, prácticamente será pues eso ya, porque la policía ahorita se está encargando en eso. A Jaime le cayó la gran responsabilidad de llevarlo al hospital. Dice que no lo conoce mucho y cuando le preguntamos por el tal Solier, no da razón al respecto. Justo le quería preguntar dónde está yo, incluso le dije, ¿por qué no te has quedado dónde te has puesto? Tienes que quedarte, reposé, ¿qué haces caminando si te has puesto? Y me dicen, no, y por ahí empezó a vomitar, empezó a vomitar. Creo que se le bajó la presión, se empezó a vomitar, a vomitar. A vomitar si está que vomitar. ¿Nunca te llegó a decir dónde se puso? No llegó a decirme dónde se puso. Justo acá estamos preguntando a su familia, a alguien, no, él no le ha dicho nada. ¿Y tus sospechas? No sé, es que tantas personas que ponen ahora, no sé. Y es que indagando entre los asistentes al velorio, la persona de las agujas estaba más cerca de lo que creíamos. Curiosamente, un travesti asistente asegura que quien llevó al joven al hospital es la misma persona que habría inyectado a Antonio. ¿Ella? ¿La de Flomo? La de Flomo, la de Flomo, la de Flomo. Dicen que Antoniel murió en el camino, según los médicos del hospital María Auxiliadora. Mientras que Jaime asegura que no lo quisieron atender y esa demora provocó su muerte. La inyección agarró a su venita, su vena, y la vena ha ido corriendo y le llegó al corazón. Y cuando le llegó al corazón María, él llegó, él llegó, él estaba, él estaba durmiendo, dice, que mientras le llevaban en el transcurso del carro, estaba duerme, 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 duerme. Y roncaba, dice, incluso roncaba. De ahí cuando llegaron, estaba grave, ya le pusieron todo, ya no pudo porque ya ahí paró, porque ya todo el aceite se le había ido por todas sus venas. Lo cierto es que el solo hecho de que alguien quisiera intentar atentar contra su cuerpo, inyectándose aceite de avión, ya debe ser penado. Con mayor razón, aquel que utiliza las agujas y las llena de ese veneno mortal. Y esa misma pena debería caer sobre aquellos que son cómplices acompañando para esta mala práctica.